hola qué tal excelente día yo soy julio tapia de recetas para tu negocio y te invito a que te quedes conmigo a ver esta próxima receta sé que te agradará y pues te puede ser de mucha utilidad ya sea para tu negocio o para tu vida diaria espero que puedas dejar tus comentarios para así con ellos saber qué dudas tienes o si te puedo ayudar en alguna otra cosa adelante también me puedes dejar la receta que quieras que yo grabe y veré en qué cupo la hago gracias hola qué tal amigos excelente tarde pues hoy vamos a preparar unos chicharrones de con cueritos pero van a ver cómo nos preparamos nosotros ahí en michoacán bueno pues aquí estamos lo que vamos a necesitar en este caso son unos chicharrones que a nosotros nos gustan estos chicharrones rayados cueritos son los cuartos que son en vinagre un traste un recipiente donde vayamos a mezclar yo aquí tengo medio kilo de jitomate y ha picado aproximadamente de cuartos va a ser un kilo una cebolla grandecita picada tengo alcohol ya desinfectada y crema un ingrediente salsa habanera ok ya que como nosotros lo preparamos pues le ponemos el chile manzano o el perón picado pero no lo conseguí así es que voy a utilizar esta ok pues vamos a poner aquí los cueritos estos ya los ya los compramos rayados ya para no tener que picarlos allá en muchos campos si nos tocaba luego muchas veces picarlos pero aquí ya tenemos el beneficio de que los venden ya rayados ok esto pues pueden ver hay cueros que son largos pero lo que puedes hacer es darle una troceada yo así los voy a dejar voy a agregar el jitomate como les digo a esto más o menos se le agrega un promedio de tres chiles y manzanas picados y vamos a agregar la cebolla esto es muy fácil es no tiene ningún chiste bueno pues aquí ya lo tenemos ya nada más lo vamos a a mezclar y esto es básicamente pues todo en en estos cueritos como les digo ya si ustedes agregan el chile habanero el chile manzano perdón o perón pues aquí lo agregarían picado yo no y en este caso pues voy a poner esta ok ahí ya lo tenemos y en otros lugares se agregan cilantro allá en mi tierra no ponen el cilantro así es que yo no lo agregué pero si ustedes lo quieren agregar adelante sólo quería mostrarles cómo quedaba bueno amigos pues vamos a sacar un chicharrón y realmente les voy a enseñar hasta hacer el corte como lo hacían allá agarraban el chicharrón así exactamente la mitad y luego nada más hacían esto ok bueno vamos a enfocar aquí bien para que se pueda ver se le pone crema pues aquí hay gente que no come crema así es que si no comen crema pues no ponen vamos a agregar la col ya desinfectada la col ya desinfectada así y en este caso vamos a poner los cueritos ya preparados aquí también a los cueritos ustedes pueden agregar un poco de salsa salsa san luis salsa valentina de la que ustedes quieran nada más para que agarre otra tonalidad y aparte le den mucho sabor mucho tiempo yo vendí estos chicharrones allá en el chocán así es que los conozco perfectamente no le ponemos sal hay una explicación esto se le pone en el momento porque si tú lo preparas con sal se afloja el jitomate y se suelta mucho el líquido así es que ahí está ahorita voy a voltearles para que puedan verlo bueno pues aquí lo tenemos ya nada más vamos a agregar un poquitito de sal así y unas gotitas de habanero salsa san luis valentina de la que ustedes quieran a mí sí me gusta mucho está esta salsa e incluso aquí arriba también le pueden poner un poquito de de crema ahí está bueno pues aquí tenemos ya listo el chicharrón en algunos lugares he oído que les llaman fodongas chimichangas duros chicharrones preparados y no recuerdo este fodonga ya dije verdad este hay otro nombre pero si tú conoces cómo se llaman en tu país en tu ciudad pueblo déjanos saber aquí a ver ahora sí que vamos a probarlos a ver qué tal están de verdad preparados están excelentes bueno amigos pues esto es todo espero te haya gustado el tutorial de la receta del día de hoy es una reta muy fácil como te digo si lo vas a poner el chile manzano se lo picas y se lo agregas da un sabor que de verdad ustedes pueden agregar más verdura a mí me gusta con más verdura que menos cueros pero bueno estos eran aquí para la casa así es que hice grabárselos para que ustedes puedan hacerlo son chicharrones preparados estilo mi tierra michoacán porque es un estilo de allá porque yo he visto que en otros lugares aquí donde yo vivo todo lo tienen por separado cilantro jitomate y cebolla aparte los cueros aparte allá no haya todo está preparado y tiene un sabor diferente de verdad más botanas como éstas van a venir para que ustedes puedan hacerlos para su venta que tengan una excelente tarde y esto es julio tapia de recetas para tu negocio espero te haya gustado recuerda regalarme un like suscribirte al canal si no lo has hecho y dejarme tus comentarios darle click a la campanita de a un lado después de suscribirte y si ya estás suscrito y no le has dado click a esa campanita dale para que cada vez que yo grabé un vídeo te puedan llegar hasta tu casa tengas una excelente tarde yo soy julio tapia y estos recetas para tu negocio chicharrones preparados un saludo